Se te va a ver rete chulo este collar que te compré, chiquita. ¡Ay, de veras que eres un despachetado, Mario! ¿Qué es aquí, Lidia? Salí a buscarte porque no nos dejaste ni un peso para los gastos de la casa. Y mientras nos morimos de hambre, tú estás aquí con esta fulana. Es mi amiga, es mi amiga. ¡Ay, de verdad que no tienes vergüenza, Mario! No solo te gastas todo lo que ganas en tu vicio del alcohol, sino que también lo destilfarras con tu amiguita. ¿Cómo vamos a venir a hacer una cena aquí? ¡Lárgate a la casa! ¡No te hagas el ofendido, Mario! ¡Que te largues a la casa! ¡Largo! ¡Lárgate! ¡Órale, allá arreglamos cuentas! ¡Órale!